¿Cómo están preciosas? Pues bienvenidos a otro video más. Pues hoy nos vamos a hacer una carnita asada, pero es así como campechana de todo revuelto. Mira, aquí tengo dos chiles güeros, tengo unos chiles cuaresmeños y tengo nopales. Y aquí voy a usar una cebolla grande, voy a usar unos trozos de chorizo, unos bisteces y unas chuletas. Y hay una personita que no come carne ni chuletas, entonces le voy a hacer una pechuguita, mi mamá. Entonces le voy a hacer su pechuga, ahí asadita también. Ahorita ya lo que voy a ir poniendo para que vaya agarrando sabor va a ser el chorizo. Nada más lo voy a cortar así en trocitos. Y les voy a hacer una... A ver, tirita aquí, así. Y estos sí ya los voy poniendo al disco. Por un ladito lo voy a poner aquí. Y también voy a ir poniendo las chuletas. Con estas chuletas armadas, pues ya ves que no necesitas que les ponga sal. Entonces los nopales aquí los voy a ir poniendo así, amontonaditos, para que se cozan bien y queden jugositas y no se nos queme. Entonces así es como va nuestra chuleta y chorizo. Yo me gusta así amontonarlos para que se vayan cociendo. Y los voy volteando y para que queden jugosos, no para que no estén secos. Y entonces los pongo así y entonces ya. Más es como para darles una volteada, no muchas volteadas. Ahí les voy bien de decir. Y a la carne. A los bistecs nada más les voy a poner una pizquita de sal. Ustedes si quieren lo pueden marinar como a ustedes les gusta, con cerveza, ajo, cebolla, hierbas finas. Pero yo en esta ocasión, como el chorizo ya está listo para comer, ya no necesita nada. La chuleta ahumada también es un poco salada. Entonces como lo voy a ir mezclar ahí con eso, entonces voy a hacer, yo nomás le voy a poner sal y limón. Y con esos sabores de la chuleta y del chorizo, pues ya. Ya no lo quiero con tanto sabor, para que no les caiga tan bien pesado. Y así este sí lo dejo. Y la pechuguita, también lo mismo. Esta nada más le voy a poner tantita sal. Y también le voy a poner lo que es jugo de limón. También chiquitos estos limones y ni tienen casitas. Así lo voy a dejar aquí y esto es al último. Bueno, estos ya están listos. Así me gusta mucho que estén asaditos. Mira, así. Como ya están, las chuletas ya están, mira. Nada más de esto ya están bien asaditas. Mira, le suelta mucha grasita. Yo por eso uso aceite de olivo. Porque lo doy así. Se, este, suelta mucho, este, mucha grasita. Ahora, ya pues estos ya los voy a hacer para acá. Y aquí ya voy a echar el bistec. Como el bistec se pasa más rapidito. Y estos bien asaditos, así como tatemaritos. Quedan bien ricos. Y aquí ya voy a echarle el bistec. Por eso yo les digo que ya no lo marino tanto. Porque. Ya con el aceitito de acá. Se marina. Y nada más reservamos la pechiquita. Después, así es como me quedan estas carne asada, chorizo, chileta y nopales. Así es como me gusta. Y ahorita lo vamos a comer en taquitos. Tenemos una salsa roja de molcajete. Que también ya tengo en el canal. Entonces, esto lo vamos a sacar. ¿Quién se hace un taquito de lo que quiere? Entonces, así es, preciosa. Espero que les haya gustado este video. Tan siquiera para distraernas un poquito. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, preciosa. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo a todas. Adiós.